¿Y todo así sobre la marcha? ¿Veis? Se está preguntando cuál, todavía no lo saben ellos. Yo estoy esperando que me informen a mí, pero bueno, pues la que diga yo. Una tona campurrana de estas que rompen la pana que se llama que con el aire va. ¡Venga! 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 ¿Os atreveis? Sin ensayado ni nada. ¡Venga! No lo veo, no, no lo veo, madre, eso nunca me dejó. No lo veo, padre, no lo veo, no, no lo veo, madre, eso nunca me dejó. Los ojos de la cara son para verte, corazón y el alma para quererte. Los ojos de la cara son para verte, corazón y el alma para quererte. No lo veo, no lo veo, madre, eso nunca me dejó. No lo veo, no lo veo, madre, eso nunca me dejó. No lo veo, no lo veo. No lo veo, no, no lo veo, madre, eso nunca me dejó. No lo veo, 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 madre, eso nunca me dejó.